Aquí comienza Sentimiento Chapaco, música, costumbres y tradiciones de Tarija. La mosquita más bella en lugar, en la fiesta de Chagua, llámela y roba, que viva mi tierra, tierra itarijeña, que viva mi tarija, mi tierra chapaca. El amor de los chávacos representa unión central, el equipo de esperanza verde y blanco en su color. El equipo de esperanza verde y blanco en su color. Vamos, vamos, tarijeños, que el triunfo hay que lograr. Si alguien dijo somos lentos, segurito a ganar. Si alguien dijo somos lentos, segurito a ganar. Meta, 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 gol, griten, 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 gol. Y Tarija se va arriba con su equipo, unión central. Y Tarija se va arriba con su equipo, unión central. Ay, la, 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 la. El equipo de esperanza verde y blanco en su color. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Sentimiento Chapaco. Para mi club ciclón, se va la primerita. Música futbolera en este inicio de programa. Estamos en FM Iberoamérica, como siempre, transmitiendo a través de la frecuencia 100.3 desde la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Música El 21 de marzo del año 70, Bien, humildemente, tratamos de poner un poquito de clima futbolero, ya que estamos en el Mundial Brasil 2014. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este programa que se va a extender más o menos hasta las 4 de la tarde. Hasta las 3 con los ritmos de Tarija y hasta las 4 con todos los ritmos de Bolivia. Música Música El primer saludo va a ser para todos los padres. Feliz Día del Padre para todos los oyentes de Sentimiento Chapaco. Aquí en la República Argentina se está festejando el Día del Padre. En memoria de Roque Martínez, que se venga esta chacarera. Saludamos a nuestro operador, Leandro Sorbeto. También al que antecede, me olvido el nombre siempre. Después estaremos con su nombrecito. También agradecerle por estar ahí. Música Bien, saludamos a Fernando Carrasco. Sí, ahora sí me acordé, recién me lo habían pasado. Saludos a Fernando, que también el domingo pasado me olvidé de su nombre al principio del programa. ¿Qué estará pasando con Fernando? Bueno, saluditos a Fernando, que aparte de estar ocasionalmente en la emisora nuevamente en FM Iberoamérica, también ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo en otros programas. Sí, saluditos para Fernando, un abrazo muy grande para él, nuestro operador oficial, Leandro, que no se ponga celoso. Mi padre querido, que se venga esta cuenca. Música Y empezamos ya nomás con nuestro primer tema musical dedicado para todos los padres. Este temita es de los halcones del Chaco, un saludo muy grande, un abrazo muy grande para todos los padres oyentes de Sentimiento Chapaco, también para todos los padres de la colectividad boliviana y por supuesto a toda la comunidad marplatense. Música Para mi padre querido, que en esta fecha tan linda, que nunca se lo puede olvidar. Música Con este ramo de flores, le quiero felicitar, con cerveza y vino tinto, ya quitamos para brindar. Música Aquí estoy para cantar, con bobitas de violín, alegremos esta fiesta, que hoy tenemos que recordar. Música Para mi padre querido, los halcones van a cantar. Música Debajo de un algarrobo, nació esta linda cueca, con churrasco y vino tinto, se divertía mi querido viejo. Si venga la que falta. Música Música En esta cueca le cantamos, para mi querido padre, que en esta fecha tan linda, que nunca se lo puede olvidar. Música Música Aquí estoy para cantar, con bobitas de violín, alegremos esta fiesta, que hoy tenemos que recordar. Música 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 Muy bien, así había salido un temita de los halcones del Chaco, en esta ocasión con un temita dedicado al día del padre. ¿Sí? Recuerdo a mi padre, se llamaba al temita musical, en el inicio, en el inicio de Sentimiento Chapaco y del Chaco Boliviano. Mi nombre es Carlos Rueda, estoy en el papel de padre y también de hijo, así que le mando un saludo muy grande, un abrazo muy grande a mi papá Ángel Rueda. Rueda Chico, ¿sí? Y no estoy solo en la radio, aparte de estar de alguna manera conectado con el operador Leandro, estoy también con Marcelita Rueda, a quien vamos a probar micrófono y vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Carlitos, buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos acompaña domingo, domingo y un día especial, ¿no? Día del padre, día de la familia, ¿no? Saluditos para todos nuestros oyentes y, por supuesto, a los que son padres, les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde el programa. Te tengo que contar para que ya estés enterado que hoy vamos a estar sorteando entraditas para ver a Green y Red, Ren y Green. Tenés que mandarnos tus últimos números de documento y tu nombre completo y ya te vamos, y ya te estamos anotando para el sorteo. Bien, Green y Red esta tarde en el Club La Avispa, ¿sí? Y si esto fuera poco, tenés también la posibilidad de ir a ver a supermercados, pero en el boliche momentos bailable. Con respecto a las entradas libres, nos había quedado una pendiente del domingo pasado, ¿sí? Habíamos sorteado dos, nos habían dado tres, y una estaba comprometida para sortearla ahora al inicio del programa. Así que ya hemos elegido la persona a la cual vamos a darle la entrada libre de un estado que habíamos puesto en Facebook ayer, ¿sí? La favorecida, ¿sí? La mayoría son todas mujeres, ¿sí? Por eso tienen más posibilidades ellas. Anchi con el 402, Anchi con el 402, tiene una entrada libre de movida nomás para esta tarde noche en el Club La Avispa para ver la guerra de los colores. Anchi, esta es una de las personas que había comentado en el estado que habíamos publicado ayer en el Muro de Sentimiento Chapaco. También no te olvides que el día 22 de junio se celebra el Día del Padre Argentino en la institución, en el Centro de Residentes Boliviano. Esto es en Avenida Colón 9040, desde la 1 de la tarde. Manda a compartir un lindo momento festejando el Día del Padre. Invita a la Comisión Bolivia Unida. Vale aclarar que no se cobra entrada la institución, el Centro de Residentes Bolivianos no cobra entrada para su almuerzo. Vamos a contarle que pueden mandar su mensajito, ¿sí? El tema de hoy es el Día del Padre, por supuesto, pueden saludar a su papá a través del 155-9361-18. Acá tenemos un mensaje ya, un SMS que dice, hola Carlitos, hola Carlitos, feliz Día del Padre. Y pasame un tema de Tola Claudio, cualquiera soy Sebas. Acá tenemos otro mensaje, dice, hola, feliz Día, amigo, espero que la estés pasando súper bien en este día. Saluditos, te mandan, este es un WhatsApp que ha llegado. Acá tenemos otro mensajito, dice, hola Carlitos, está muy lindo el programa. Le mando un feliz Día para todos los padres. Para vos, Carlitos, en especial a mi papá, Ariel Cardoso, soy Sonia Cardoso, nos había escrito este WhatsApp. Bien, acá tenemos otros mensajitos, un poquito más privados, capaz, nos deseaba feliz Día del Padre a mi persona, Luis Rodríguez. Por un lado, también el cura Sánchez se había comunicado, y más tempranito también se había comunicado a Agustín, ¿sí? Muchas gracias por los saludos del Día del Padre. Despensa Doña Raquel, artículos de almacén, bazar, gas, leña y carbón, verdulería y frutería. Cervezas por mayor, atendido por sus dueños, por Raquel y Celestino. Despensa Doña Raquel, atiende, mejor dicho, en horario corrido de 8 a 22 horas, y se encuentra en Batán, en calle 48, entre 37 y 39, a una cuadra del Tricolor. Teléfono 464-3237. Flete sin cargo, por compra por mayor. Despensa Doña Raquel. La apretadora, la rompe huesos, la rompe catre, la llamo yo. Tenemos padres nuevos, ¿sí? No nos vamos a olvidar de nuestro operador nuevamente, Leandro, que ha sido padre recientemente, hace poquito nomás, así que le mandamos un abrazo muy grande para él, con motivo del Día del Padre, Marcelita. Tenemos otro mensaje, dice lo siguiente, dice, hola Carlitos, ¿cómo estás? Soy Pedro de San Francisco, como siempre, escuchando tu programa, quisiera que me pases algún temita del ídolo, Anatolio Díaz. Saluditos para todos los papis. Así había pasado el mensaje entonces de Pedro, ahora vamos a abrir un mensajito de WhatsApp, que dice lo siguiente, dice, hola Carlitos, feliz Día del Padre, para vos y para todos, especialmente para mi papá, Fermín Sánchez. Entonces, le quiero decir que la pase lindo en su día y que lo queremos mucho, dice, y gracias por todo, por todo, le dice acá. Vamos a ver, vamos a buscar acá, gracias por todo y se me cortó el mensajito. Bueno, ahora lo vamos a estar leyendo nuevamente y completo. Bien, antes de seguir, vamos a contarles que la final de la Copa Gran Chaco, que se iba a llevar a cabo el viernes pasado, se suspendió por razones climáticas, se ha inundado un poquito la cancha con esa lluvia que ha caído, ¿sí? Así que quedó pendiente para el próximo viernes, la gran final de la Copa Gran Chaco. Entonces, se va a realizar el próximo viernes, por supuesto, en la Quinta de Sánchez de Batán, ¿sí? A partir de las 11 de la mañana, recién vamos a tener la gran final de la Copa Gran Chaco. Vamos a leer nuevamente este mensaje, pero completo. Díselo a Carlitos, feliz Día del Padre para vos, para todos, especialmente para mi papá, Fermín Sánchez. Le quiero decir que la pase lindo en su día, que lo queremos mucho y gracias por todo lo que hace por nosotros y aunque no se lo demostremos, lo queremos mucho. Sos muy especial para nosotros, ¿qué más decir? ¿Qué más decir, no? Trabajás y ponés el lomo para que no nos falte nada en la mesa. Y te lo agradecemos mucho, gracias por todo lo que nos da, dice, y le quería, le quiero dedicar un tema de los estancieros, de parte, esto va para don Fermín Sánchez, de parte de sus hijos, Romina, Rocío, Alexander, Joana, y le dicen feliz Día. Bien, pueden ustedes seguir comunicándose a través del 155-9361-18. También lo pueden hacer a través de Facebook, ahí tenemos nuestro muro abierto, aunque no estemos en línea, nunca lo estamos, pero estamos ahí con el muro, con el Face abierto. Sentimiento Chapaco, con ese nombre nos van a encontrar. Bien, ya sabés, la guerra de los colores, hoy domingo, a partir de las 9 de la noche, en el Club La Vispa de Batán. Por otro lado tenés a supermercados en tu boliche amigo, en momentos bailables. Y por otro lado tenemos el 22 de junio, el Centro de Residentes Bolivianos festeja el Día del Padre, esto es en Colón 9040. A partir de las 1 de la tarde van a estar compartiendo un lindo momento y festejando el Día del Padre. Invita Comisión Bolivia Unida, no se cobra la entrada. Bien, parece que vamos bien Marcela, ¿sí? Bien, vamos a escuchar un temita del Negro Palma, Mi Viejo, otro temita más dedicado para todos los padres oyentes de Sentimiento Chapaco. Ya ha pasado mucho tiempo, en el pueblo no te olvidan, dicen que te ven llegar cuando truenas y rascosilas. Me vino un golpe en el pecho, cuando mi tata se ha ido, que triste había sido la vida, perder un ser tan querido. Quiero llegar a su tumba, para prenderle una vela, pero es muy largo el camino, hay que cruzar las fronteras. En las noches más oscuras, se escucha un triste silbido, es el alma de mi tata, mi viejo lago querido. Cuando llega el Día del Padre, siento un nudo en la garganta, en mis sueños yo lo abrazo, al despertar se me escapa. Yo sé bien que desde el cielo, siempre me estará mirando, mi viejo es el amigo, aquel que yo ando buscando. En las noches más oscuras, se escucha un triste silbido, es el alma de mi tata, mi viejo lago querido. Cueca Tarijeña Primera Volvemos Volvemos después de escuchar mi viejo interpretación del Negro Palma. Frutas y despensa Teo, gaseosas de todas las marcas, vinos, cervezas y la más surtida mercadería de almacén. Frutas y despensa Teo se encuentra en Batán, en calle Colectora, al 10.075. Esto está sobre ruta 88, frente a la parroquia, cruzando la ruta. Frutas y despensa Teo presentes en Sentimiento Chapaco. 155, 93, 61, 18, vamos a estar hasta las 3 con la música de Tarija. Vamos a cumplir ahora con Sebas, que nos había pedido un temita de Tola Claudio. Vamos a pasar una linda chacarera para bailar con Tola Claudio. Meta, 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 chaquadera. Arriba, 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 camiri. Adiós mi palomita, me voy llorando. Muy sentido el corazón, no sé hasta cuándo. No sé dónde me voy, pobre hay de mí. Adiós mi palomita, te quiero aquí. Meta, 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 zapateo. Cuando me encuentre lejos, nunca te olvides. Adiós mi palomita, mi amor vos fuiste. Voy a ver si yo puedo, tarde o temprano. Adiós mi palomita, tenerte amando. Adiós mi palomita, me voy perdido, no la encuentro a la sombra de mi destino. No sé cuándo ni cómo vendrá la muerte. Adiós mi palomita, volveré a verte. Pa' que los zapas del encuentro, chaqueño. Que se arrime cuando quiera, vivo esperando. Adiós mi palomita, como te extraño. Voy a ver si yo puedo, tarde o temprano. Adiós mi palomita, tenerte amando. Para mi club ciclón, se va la primerita. Dale, dale, jugando con esa pelota gordito. Muy bien, Marcela, cuando quiera. Bueno, después del tema de Tora Claudio, vamos a ir con más mensajes. Vamos a ir con este mensaje que dice... Hola, soy Marcos, quiero participar por el sorteo. Nos deja sus datos. Y pasame un tema del Negro Palma, en especial el tema Mi Viejo. Pásamelo, porfa. Así había pasado el mensaje de Marcos. Acá tenemos otro que dice... Hola Carlos, quiero saludar a mi padrino Lázaro, a mi tío Ángel, a mi abuelito Felipe. Que tengan un feliz día del padre. Y pasame un tema del Negro Palma. Vamos con otro mensaje. Dice... Hola Carlitos, feliz día del padre para todos los papás. Soy Seba. Me pasas un tema de Anatolio. La vida del chofer. Para Dionildo. Acá tenemos otro mensaje. Dice... Hola Carlitos, soy Sol. Quiero participar por la entrada de Red y Green. Nos deja sus números. Y quiero desearle un feliz día del padre a todos. Especialmente a mi papá. Y pedirte un tema del chaqueño para vecino, Don Amancio. Vamos con otro mensaje. Dice... Hola Carlitos. Hola Marcela. Muy linda la radio. Saludos para todas las mamás solteras y los papás. Besos. Nos mandaba acá el mensaje. Acá tenemos otro mensaje. Dice... Hola Carlos, soy Chilo del Boquerón. Felicitarte por tu programa. Y quiero pedirte un tema de Negro Palma. No te mueras, Pilco Mayo. Saluditos para Don Chilo del Boquerón. Y para su hijo. Acá vamos con otro mensajito. Que dice lo siguiente. Dice... Hola Carlitos. Hola Marcela. Saludos para todos los padres. Pasame algún tema de Enriqueta Ulloa. Vamos... Carlitos. Después de los padres, este... Que abra algún mensajito de Whatsapp. El tesón, dice... Y bien, mientras va finalizando la Copa Gran Chaco. Sí, que se va a realizar la final recién el próximo viernes. Ya se está proyectando el próximo campeonato de la colectividad. justamente se denomina de la colectividad, campeonato de la colectividad organizado por Hugo Elcura Sánchez. Va a comenzar este domingo, no, el otro, el 22 de junio dará comienzo entonces el campeonato de la colectividad. Y atención para los equipos que suelen presentarse en esta copa, que hace un par de años que no se hace, si mal no recuerdo, y para los interesados en participar va a haber una reunión el próximo martes a las 6 y media de la tarde en la parrilla Giuseppe. Se invita a los cabecillas, participantes y a los interesados en participar en el campeonato de la colectividad organizado por Hugo Sánchez. Vamos a leer un mensaje de WhatsApp, dice, hola, mi nombre es Alfredo, quiero saludar a todos los padres, especialmente al mío, que lo pasen genial. Saludos para todos. Vamos a recordar que nuestra primera ganadora de una entrada libre para ir a ver a Green y Red esta tarde en la avispa, esta tarde noche, noche, noche en realidad a partir de las 9 de la noche, ha sido Angie Altamirano, Angie con el 402, y hemos cumplido entonces con lo que habíamos prometido. Vamos nuevamente a la música en este domingo, domingo 15 de junio, día del padre en la República Argentina, el día que también la selección argentina debuta en la Copa Mundial en Brasil 2014, mucha euforia. Por supuesto, sentimiento de Chapaco como argentino y como hijos de bolivianos, estamos apoyando a la selección argentina y a todos los países sudamericanos, que salvo Uruguay, a todos les ha ido bien de lo que va de la Copa del Mundo. Bien, ahora vamos a pasar nuevamente a la música, otro pedido musical que se va sumando, este lo vamos a complacer. Se trata de Ronald Arteaga, que el domingo pasado también nos habían solicitado, y este domingo también nos habían pedido a través de un mensaje de texto, mensajes que llegan a través del 223-593-61-18. Este mensaje dice, hola Carlitos, quería desearle un feliz día del padre a mi papá, y quiero que le pases un tema de Ronald Arteaga, Rosa Temprana. Muchas gracias, soy Melina. No dejó el nombre del papi, pero se lo vamos a dedicar entonces al papá de Melina, que se había comunicado a través de un mensaje de texto, ¿a dónde? A sentimiento Chapaco. Vamos a escuchar entonces a Ronald Arteaga. ¡Va la primerita! ¡Va la primerita! De poder cantar a tu corazón por toda la vida, de poder cantar a tu corazón por toda la vida. Rosa Temprana, ves calvorada, eres la reina de mi pasión, mi enamorada. Eres la reina de mi pasión, mi enamorada. ¡Fuera! Ahí ha sido la primera por parte de Cecilio Mealla. Ahora sí, vamos a seguir escuchando el mismo tema, pero de la mano de Ronald Arteaga. Preparar los pañuelos que se viene la cueca. ¡Y adentro! Quisiera besar a tu corazón. Quisiera besar a la flor roja de tus labios. Andar y andar, vivir con tu amor y morir contigo. Andar y andar, vivir con tu amor y morir contigo. Tu sonrisa me dará la única esperanza, de poder cantar a tu corazón por toda la vida. De poder cantar a tu corazón por toda la vida. Rosa Temprana, ves calvorada, eres la reina de mi pasión, mi enamorada. Eres la reina de mi pasión, mi enamorada. ¡Vamos ya! ¡Lara la ira 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 la ira. ¡Larar y andar, vivir con tu amor y morir contigo! Quisiera besar a la flor roja de tus labios Andar y andar, vivir con tu amor y morir contigo Andar y andar, vivir con tu amor y morir contigo Tu sonrisa me dará la única esperanza De poder cantar a tu corazón por toda la vida De poder cantar a tu corazón por toda la vida Oja temprana, prestalborada Eres la reina de mi pasión, mi enamorada Eres la reina de mi pasión, mi enamorada Andar y andar, vivir con tu amor y morir contigo A camarón querido, se va la primera Muy bien, así habíamos escuchado el tema completito de Ronald Arteaga Con su versión de Rosa Temprana Y también habíamos escuchado la versión original de Cecilio Mealla En el recuerdo Tenemos más mensajitos Este dice Hola Carlitos Muy lindo tu programa Quiero saludar a todos los padres en su día Y saludar al mío Que estamos comiendo un rico asado Y escuchándote Amigo, pasame alguna chacarera Soy Aníbal De paso te dejo mis últimos 13 para el sorteo Aníbal, entonces anotalo Marcela Acá dejó sus numeritos 558 Aníbal 558 También está participando por una entrada para esta noche Para la avispa Para ver a Green y a Red No te olvides que también está Supermercados En tu boliche amigo En momentos bailables en Batán Norte Por acá tenemos más mensajes Dice Hola Carlos y Marcela Soy Marisela De San Francisco Quiero que le manden saludos a mi hijo Agustín Que hoy es su cumple Y saludar a mi marido por el día del padre También nos deja sus últimos números de documento Saluditos entonces para Agustín De parte de su mamá Marisela Que está cumpliendo años Y también ella saludaba a su marido por el día del padre Acá tenemos otro mensajito Hola Carlos, quiero saludar a mi padrino Lázaro A mi tío Ángel A mi abuelito Felipe Que tengan un feliz día del padre Y pasame un tema del Negro Palma Soy Axel Axel nos mandó nuevamente este mensaje Y nos puso el nombre Entonces Axel saludaba a su padrino Lázaro A su tío Ángel Y a su abuelito Felipe Vamos con otro mensajito Dice, hola Sentimientos Saludos a todos los papis por su día Pasame un tema lindo de Enriqueta O de Anatolio Díaz Muy bien, tenemos más mensajitos por aquí Por este otro lado Dice, hola Carlitos Feliz día Hola Marcela Dice, quiero mandar saludos a todos los papás En especial al mío Que hace de papá y de mamá a la vez También de un hermano y de un amigo Que hace lo que puede por sus hijos Desearle lo mejor en su día Y además quiero enviar saludos a Don Pepe Acosta En su día de parte de mi papá Hilario Y de toda la familia Bueno, y te quiero pedir un tema de Anatolio Díaz Si no quieres déjalo A la señora Lola que le encanta Bueno, muchas gracias Este, el mensaje sigue También quería participar por la guerra de los colores 747 Belén Belén se había comunicado entonces Mandando saludos a su papá Hilario Saluditos para Belén Que ayer la encontramos por ahí Bueno, vamos con otro mensaje Dice, hola Marcela Hola, soy Marina Saludos para Ramón Estamos pasando el día del padre en su casa También saludos a Melga y a todos los papás Saluditos entonces para Marina y toda su familia Especialmente para Ramón En el día del padre Bien, han pasado 38 minutitos De la hora 14 en la República Argentina Aquí en la Argentina estamos festejando El día del padre Y muchos también están esperando El partido de la selección argentina con Bosnia Marcelita Tenemos otro mensaje Dice, hola Carlitos Pasame un tema de María Nélida Soy Lindolfo de la Quinta de Mateo Recuerden que estamos jugando Por una entradita Para ver a Green y a Red Ren y Green Tienen que dejarnos su nombre Y sus últimos tres números de documento Para participar del sorteo Bien, volviendo al valle ¿Para quién iba dedicado Marcela? Iba dedicado para Pedro Que había pedido este tema También iba para Sofía Y para María Que nos había pedido un tema de Enriqueta Ulloa Bien Vamos a dedicar también este temita Además Marcela ¿A quién? Se lo vamos a dedicar especialmente a nuestro papá A nuestro papá Ángel Y también para todos los papis Y para nuestro tío siriaco Que también le gusta este tema Un clásico de los domingos Es el vino en la mesa Así que saludamos A todos los que se están tomando una copita No sé si van a llegar a ver el partido ¿Sí? Y este temita Como decía antes Se lo vamos a dedicar también a todas las señoras A todas las madres Que tienen que trabajar en el día del padre Tienen que trabajar también en su mismo día En el día de la madre ¿Sí? Vamos a hacer justicia Le mandamos un saludo muy grande A todas las mamás Que siempre están trabajando Y trabajando Sea el día que sea No sé si más en su día No sé si más también en el día del padre Así que vamos a escucharle Y dedicar un temita De Enriqueta Ulloa Que se llama Volviendo al Valle Estoy volviendo a mi amor Y en mi valle su aroma siento ya Tantos años han pasado Tengo ganas de llorar Aquí he nacido Aquí he crecido Y en el ranchito me esperan mis tatas Vine por ellos Vine cantando Ellos se han ido Y estoy llorando Mucho tiempo me esperaron El tiempo se los llevó Mucho tiempo me esperaron El tiempo se los llevó Me estoy yendo de mi valle Que su aroma de joya Andaré muchos caminos Pero sé que volveré Pues de una brinda Muy chura y buena Llevo en mi pecho Su amor escondido Y cuando el viento Y cuando el viento Lleve mis penas Vendré una noche Y me las romperé La 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 Esta cuequita le dedico a toda la gente linda del volante Muy bien, así estuvimos escuchando a Enriqueta Ulloa Después de tanto tiempo Bien, vamos a contarles nuevamente Vamos a hacerles acordar que es la final de la Copa Gran Chaco Se va a llevar a cabo recién el próximo viernes El viernes pasado se suspendió por razones climáticas Pero este viernes se viene con todo Entonces la final de la Copa Gran Chaco En la Quinta de Sánchez de Batán Vamos a recordar que van a jugar los Cuñas y Aurora a primera hora Luego el Indio y Boquerón Los Piedras van a jugar con Guadalquivir B Los Amigos con la Quinta de Sánchez La Gloria con Rodríguez Guadalquivir A va a jugar con el Colme Y finalmente van a jugar a última hora Acosta con Nacional Potosí Faltando una fecha Vamos a contarles que los Rodríguez están liderando con 31 puntos Los Cuñas con 28, la Gloria con 27, los Acosta con 25 y luego están los otros equipos ya un poquito más lejos Así que va a estar muy lindo para ver la final ahora sí de la Copa Gran Chaco el próximo viernes Tenemos un saludo, se habían comunicado personalmente Se había comunicado Lorenzo Tarifa para saludar a su papá en el día del padre A don Facundo Tarifa le deseaba un feliz día del padre También Lorenzo quería saludar a Roberto Ortega Roberto Ortega, ¿se acuerda de Roberto Ortega, Carlitos? No, nuestro coplero Nuestro coplero de sentimiento chapaco Hoy es su cumpleaños Así que Lorenzo Tarifa saludaba a Roberto Ortega Que está de cumpleaños Entonces, feliz cumpleaños entonces Para don Roberto Ortega Y feliz día del padre también para él Y para Facundo Tarifa Sí, ahora que me cuenta Lo recuerdo Estuvo la última vez con nosotros también Haciéndonos el aguante Y por supuesto proporcionando su uso de coplas En el último evento que habíamos hecho allá en la rural ¿Se acuerda Marcela? ¿Qué recuerdos? Hace dos mesillas Vamos a decir también que el 22 de junio El Centro de Residentes Bolivianos va a estar festejando el Día del Padre Con un almuerzo clásico A partir de las 1 de la tarde Esto es en Colón 9040 Y vamos a agregar que no se cobra entrada Vamos a recordar también Que se viene la guerra de los colores Green y Red Red y Green En el Club La Vispa de Batán Y estará Supermercados Supermercados estará En tu boliche amigo En Batán Norte En momentos bailables Por supuesto Las agrupaciones en vivo Aquí en la ciudad de Batán En este domingo 15 de junio de 2014 Y es tiempo de hablar de más ofertas De sistemas de riego El Cordobés Tenemos aquí bobina de cinta por goteo De 1400 metros De 150 micrones Gotero de cada 15 centímetros A tan solo 1390 pesos También tenemos cinta por goteo De 200 micrones De 2000 metros Gotero cada 20 o 0,20 centímetros A 1800 pesos nada más 100 metros de manguera negra De 1,5 a 595 pesos Esas son algunas de las ofertas Que te ofrece sistemas de riego El Cordobés Que está en Castelli Champañá En la ciudad de Mar del Plata Cualquier cosita pueden comunicarse Al 156 05 3155 Vamos a pasar un temita de Alex Anatolio Díaz A pedido de la gente A pedido de la gente Vamos a escuchar este temita Vermejeñita Que está incluido en el último CD Más algunos recopilados de grabaciones anteriores Pero nuevito como nuevito Aparece Vermejeñita Y vamos a compartirlo con todos ustedes VAMO DE LA VELTURA VAMO DE LA VELTURA TARRIZ VAMO DE LA VELTURA 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 Como una canción Yo te robo el corazón Vermejeñita querida Pon el dulce de tu amor Otra guardita Vermequeñita querida Pon el dulce de tu amor Esa buscada Un beso es para mí Que robas el corazón Vermequeñita querida Pon el dulce de tu amor Vermequeñita querida Pon el dulce de tu amor Esa que invita Al mirar a mi canto Tengo esta linda región Vermequeñita querida Pon el dulce de tu amor Vermequeñita querida Pon el dulce de tu amor Venga, vamos a ver Vermequeñita querida Pon el dulce de tu amor Ahí nos vamos Arvarito, arito, arito Una vieja como viejo Se fueron para Vermejo El viejo de pendejo Se ha venido a quedar en Embrozu Ahí nos vamos con la otra A ver dónde está su gente linda De la zafra de Vermequeñita La flor es con la segunda Ahí nos vamos así Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Lo que sea Ve, vamos a ver Buen megeñita querida, con el dulce de toa. Ay, no vamos, no vamos. Ay, ralala, lalala. Ay, ralala, lalala. Ay, ralala, lalala, ira. Ay, ralala, lalala, ira. Ay, ralala, sacamos, sacamos, sacamos. Buen megeñita querida, con el dulce de toa. Ay, no vas. Pásico, madre. Venga, para este heladito, toma un mate. Chicha. Mira quién llega. Si es la gorda. Rompe, rompe. Flaco. Llegó la rompe, rompe. Cuidate. Ahora es momento de hablar de pizzería Don Esteban. Acerca de pizzería Don Esteban, donde vas a encontrar comidas rápidas y los fines de semana, comidas típicas de Bolivia. También hay rocola y plasma bien grande para que puedas ver todos los partidos de la Copa Mundial. Pizzería Don Esteban se encuentra en Batán, en calle Colectora, al lado de la escuela primaria, número 7 de Batán. Los pedidos los podés hacer. Los pedidos los podés hacer. A ver si podés anotar. 4-64-05-59. 4-64-05-59. Podés seguir comunicándote. Nos quedan unos minutitos con sentimiento de Chapaco, al 223-593-61-18. Vamos a leer otro mensajito. Dice, hola Carlitos, pasamos un tema de Anatolio Díaz, el que dice, si no querés déjalo, dedicado para Mirta, que le gusta el tema, y para toda la gente que estamos acá trabajando en la quinta de Cardoso. Vamos a abrir otro mensaje. Feliz Día del Padre para todos los papás, en especial a mi papá, Germán, de parte de todos sus hijos. Bien, vamos con más mensajitos. Este dice, hola Carlitos, feliz Día del Padre, y me podés pasar un tema del Negro Palma, cualquiera. Soy Juan Carlos del Barrio San Francisco. Saluditos para Juan Carlos, entonces, que se había comunicado a través del mensaje de texto. Acá hay otro mensajito que dice, hola Carlitos, feliz Día, pasame un tema del Negro Palma, soy Leo. Muchas gracias. Vamos a abrir otro mensajito que dice, hola chicos, está muy bueno el programa. Feliz Día para todos los papis, en especial para el mío, que lo amo, dice, me pueden pasar un tema del Negro Palma, y quería participar por la entrada que están sorteando. Soy Dayana, y mis últimos tres números, observe, Marcelita, y anote, ¿sí? todavía tenés tiempo, ¿sí? para participar, tenés cinco minutitos nomás para participar en esta primera tanda donde vamos a sortear unas entraditas para ver a Green y a Red que se van a presentar esta noche en el Club L'Avispa de Batán. Pero no te olvides, supermercados va a estar en momentos bailables un poquito más al centro de Batán, en Batán Norte, en tu boliche, amigo, que vos ya lo conoces. La llamo yo, la rompe, la rompe, la llamo yo. Campeonato de fútbol 7 de la colectividad va a comenzar el 22 de junio a partir del mediodía. Podés comunicarte al 223-155-24-3277. Este es el teléfono del organizador Hugo Elcura Sánchez. Vamos a contarte que este campeonato se va a desarrollar en la quinta de Don Simón Acosta. Va a haber una reunión inicial el próximo martes a las 18.30 horas en Parrilla Giuseppe. Están invitados todos los cabecillas de equipos participantes y los que quieran, tengan intención de participar. Pueden comunicarse entonces al 155-24-3277. el teléfono de Hugo. Cualquier cosita me escriben a mí y yo se los paso el teléfono de Hugo Sánchez, organizador del campeonato de la colectividad fútbol 7 que va a comenzar el próximo 22 de junio, el próximo domingo. El próximo domingo. Bien, muchos pedidos de El Negro Palma, así que vamos a pasar otro temita más del Negro Palma en la radio. Antes de las 3, dedicado para toda aquella gente que es fanático del Negro Palma, escucha sus canciones y lo solicita domingo tras domingo a través de este programa Sentimiento de Chapaco y del Chaco Boliviano. Bien, vamos a escuchar No te mueras, Pilcomayo o Cueca del Pescador para todos. Voy cruzando el puente nuevo al Pilcomayo lo veo pasar remando contra su suerte que el chalanero pescando va remando contra su suerte y el chalanero pescando va cargando vaso acullico y un trago corto pa' remojar mientras suelta su pollera con la esperanza de algo enredar mientras suelta su pollera con la esperanza de algo enredar que Dios bendiga tus aguas nunca la deje secar se ha agao' milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar se ha agao' milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar se ha agao' milagro se ha agao' milagro en mi río y el sabalito vuelva a nadar el mataco y el criollo en mi río y el sabalito se ha agao' milagro en mi río y el sabalito y el sabalito y el sabalito y el sabalito vuelva a nadar se ha agao' milagro y el sabalito se ha agao' milagro y el sabalito en mi río y el sabalito vuelva a nadar cuenca primera amos montoneros de Méndez con el permiso de ustedes tantas idas y venidas tanto pasar por aquí se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí tantas idas y venidas tanto pasar por aquí se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí se han de acabar tus zapatos y no has de gozar de mí ladrona del alma mía lo que te encargo es mi amor no lo mires con desprecio ni lo trates con vigor no lo mires con desprecio ni lo trates con vigor soy talabartero tengo mi agujón está tan hotoso de tanto empujón de tanto empujón a ver una rocita que baile esa cuequita cueca primera y si después de la tanda de la radio estamos aquí nuevamente con sentimiento chapaco ahora sí con los últimos minutitos tenemos alguien en casa que va a mandar algunos saluditos bienvenida dulce a la radio gracias buenas tardes a toda la audiencia quisiera mandar un saludo a toda la comunidad boliviana por el día del padre en especial de mi parte quería mandar un saludo muy grande de mi papá Ángel a mi padrino Carlos Rivera a mi tío siriaco a vos Carlos Carlin y a mi tío siriaco que creo que ya lo dije y también al papá de una amiga de María Belén Don Hilario muchas felicidades a ellos por el día del padre y espero que la pasen muy bien en este día muy bien muchas gracias Belén no se olvida de nadie más no creo que no saludos personales a todos los que me conocen bien bueno gracias por estar entonces bien volvemos con Marcela ya cerrando el programa bueno gracias a todos los oyentes por participar en este programa con su mensaje con su saludo con su pedido musical ahora me queda decir el ganador de la entrada porque por las candinas queda otra entradita más para ver a Green y Red Red y Green esta noche no se olviden a partir de las 9 de la noche en el Club La Vispa organiza eventos David Lo Mejor la ganadora en este caso una mujer Marisela Marisela con el 8.57 Marisela se ha ganado la entradita libre entonces Marisela con el 8.57 vamos a aclarar el resto de las personas que se anotaron por el sorteo van a participar nuevamente más los que participen en el programa por las cantinas se va a estar sorteando otra entradita para ver a Red y Green bien saluditos finales ahora si Marcelita saluditos para todos especial para los padres en este día tan especial especialmente para mi papi Ángel y para todos los papis muy bien bueno vamos a cerrar entonces sentimiento chapaco ya se viene por las cantinas no se vayan y seguimos seguiremos festejando musicalmente el día del padre aquí en la radio hasta las 4 de la tarde si vamos a despedirnos con un temita de los estancieros para qué corazón se llama con este temita cerramos la emisión del día de hoy de sentimiento chapaco y del chaco boliviano vamos a despedirnos vamos a despedirnos los pañuelos otra vuelta normal vamos a despedirnos vamos a despedirnos las mujeres de estos tiempos son como el tatu carreta cada vez que me ven tomando cerveza ya cuelga la jeta aléxame 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 ¡Otra bala! ¡Otra bala! ¡Otra bala! Como suele señor licita ¡Sacán!